Pregúntale qué animes le gusta a Rubs De mis favoritos, o sea, mi anime favorito, favorito que puedo decir Es uno que se llama, este, en Kanazuki no Miko Este, que es un Yuri ¿Qué es Yuri? ¿Qué es eso? ¿Qué es Yuri? Yuri es el anime de dos mujeres que se gustan Ah, como un romance entre chicas Ajá, exactamente Ah, ok, 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 está bien, está bien Ah, o sea, ¿te gusta? Ah, ok, 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 ya Ah, Rosito No, 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 pero del lado romántico, del lado romántico No es un anime así bien foto, algo así por el estilo, no, 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 no Del lado romántico, del lado romántico Es que yo soy ese, yo soy el otaku llorón El que le gusta ver muchos animes de romance y todo eso Ah, sí, sí, ok, ok, está bien ¡No! Adiós.